Entonces, mira ahí está el profiterol. Bueno, entonces, lo que yo les quiero contar un poco son algunas ideas que he tenido a lo largo de, pues como que desde que estuve en biología y luego nos encontramos en la maestría y el doctorado y cómo se van como gestando ciertas ideas y mucho de lo que van a ver son cosas que tienen que ver con el curso y a lo mejor extensiones de esto y son ideas compartidas y el afán un poco es precisamente ir integrando cosas, o sea, un poco lo que a mí me atrae y me apasiona es tratar de lograr una visión más integral de lo que es un área de distribución o un nicho ecológico, o sea, es como cómo se ensamblan las distribuciones que observamos hoy en día y es algo quizás mucho más relacionado con lo que presentó Fabricio, o sea, partimos de un nicho para llegar a una distribución, pero cómo es que eso ocurre en un contexto más amplio y a distintas escalas. Entonces, son las preguntas que a mí me apasionan. Entonces, cuando vemos la relación de los ambientes que puede ocupar una especie y cómo se refleja esto en la geografía y qué es lo que podríamos esperar como su distribución potencial y después la vamos editando, entonces ahí está nada más el juego entre el ambiente y la distribución. Entonces, me empiezo a preguntar un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la genética? ¿Qué pasa con las interacciones? O sea, ese ir incrementando el grado de complejidad de lo que aquí se ve de una forma dos espacios, el espacio ambiental y el espacio geográfico, para mí es algo mucho más rico e intrigante que solo eso. Entonces, lo que sí entiendo es que para poder llegar a un segundo paso o tercer paso o algo mucho más elaborado, pues hay que ser bueno al menos en un primer paso, que es hacer modelos de distribuciones y tratar de entender bien los conceptos con los que trabajamos. Entonces, a mí este diagrama me encanta porque es, además, hipotetizar y pensar cómo fueron las distribuciones en el pasado y qué puede pasar en el futuro. O sea, son ese tipo de preguntas que yo veo se ligan perfectamente a el concepto de nicho ecológico y por eso me gusta tanto, porque de ahí se desprenden otras preguntas que tienen que ver, sobre todo, con escala. Entonces, básicamente la idea es, la biodiversidad, pues es no nada más una sola vista, ¿no? Son como varias dimensiones, vistas, facetas y entre ellas podemos pensar en la parte taxonómica, ¿no? O sea, el fundamento de todo lo que hacemos tiene que ver con la descripción de las especies, en dónde se encuentran, pero luego también podemos pensar en su morfología. O sea, no nada más ya lo describí, sino bueno, ¿cuáles son ciertos atributos? Hay otros como los ecológicos, filogenéticos, todo lo que tiene que ver con la genética, otros atributos de síntesis, de proteínas, qué sé yo, hasta la parte del uso, ¿no? Es una parte muy bonita que es el conocimiento folclórico en la gente local, de las especies, que nos puede ayudar a entender otras cosas de la biodiversidad y no forzarnos a siempre tener una visión de lo que queremos entender por biodiversidad. Entonces, para mí una forma de entender esa posibilidad de integración es verlo a través de lo que llamamos la informática de la biodiversidad. Y en este esquema que está aquí, de un paper del 2010, podemos resumir un poco lo que vemos como procesos biológicos y los productos que se exploran a partir de esos procesos, ¿no? Entonces, es precisamente lo que les estaba tratando de decir, hay niveles de complejidad y de integración de la información. Entonces, en este caso, ya hay mucho más información que sólo un nicho ecológico, ¿no? Ahí los nichos forman parte de todo un mosaico muy complejo para entender a un organismo o a un conjunto de organismos que es fascinante, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, tenemos mayores bases de datos, cada vez más grandes. Podemos aproximarnos a entender atributos de las especies de muchas otras formas que hace poco no se podía y esto nos da pie a poder explorar otras preguntas que hace pocos años no podíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan acceso a simplemente GBIF y poder bajar puntos de cientos de especies en minutos y hacer preguntas sobre nichos realizados o fundamentales es un gran avance en la humanidad, ¿no? En nuestra capacidad de entender la biodiversidad. Parte fundamental de esto es la colaboración, ¿no? Entonces, otra cosa que me encanta y que yo creo que sea un mensaje, que pues es entender en qué somos buenos o en qué querríamos ser buenos y cómo nos vemos como un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, este esquema que ven aquí es un clúster de investigadores jóvenes del desierto sonorense y están separados por áreas y regiones de estudio, ¿no? Entonces, cada punta de rama es un individuo. Yo, por ejemplo, estoy en una parte aquí de genética de plantas, aquí estoy yo, porque en ese momento cuando participé y me incorporé a esa red, que además el mensaje debe ser otro, es los jóvenes son los que deben incursionar y en cierto momento llevar la batuta de procesos como este, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace falta o qué nos hace falta como sociedad? Entonces, el llamado es para ustedes. Este grupo es un grupo muy joven que empezó con chavos que estaban terminando su doctorado y hoy en día, pues no es nada fácil, pero hoy en día ya es un cuerpo de gente muy amplio al que, por ejemplo, se le podría llamar y decir, oye, hay un problema político, ambiental, social en esta región, ¿a quién puedo acudir? Entonces, si nos fijamos en este esquema, vemos que hay mucha gente con un potencial muy grande para colaborar y para hacer cosas, o que yo me puedo plantear preguntas y decir, ¿a quién tendría que acudir si me interesan X o Y preguntas? Y eso a mí me parece fascinante y es algo que, pues sí quiero, nunca dejaré de transmitir, ¿no? Porque creo que somos eso, una gran comunidad con un gran potencial y debemos aprovecharnos en lo que seamos buenos, ¿no? Y aprender a colaborar. Otro ejemplo de esto es en el Instituto de Ecología, estamos con un problema específico, es un proyecto muy grande, que es el que, pues ayudó a tener el Campus 3 en buena medida. Y ahí estamos un conjunto de investigadores jóvenes, yo soy parte de esa red, que es la Red de Estudios Moleculares Avanzados, y parte de nuestra forma de trabajo es atender proyectos grandes como de interés nacional o internacional, digo, puesto así, pero la idea es que hay o debe haber mucha colaboración entre áreas para entender un problema, ¿no? Entonces, lo que están viendo en las cajitas son lo que llamaríamos son los laboratorios de esa red, las líneas sólidas son cuáles son aquellos laboratorios que tienen más interacción entre sí, y una línea punteada es una potencial colaboración, es decir, si yo saco un resultado de mi laboratorio, ¿a quién le puede servir ese resultado? ¿O yo cómo puedo integrar información de otros laboratorios? Entonces, a mí me encanta tener la posibilidad de estar aquí ahorita por un esquema como este, ¿no? Que es tratar de integrar información de otros campos a otras escalas. Y por ahí va un poco la idea de lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, ese reto en el que nos estamos enfocando tiene que ver con especies invasoras. Este sería un resumen de lo que se comprende a nivel nacional como el riesgo de especies exóticas en el país o por confirmarse. Entonces, lo que ven ahí en esa figura es una gran diversidad de organismos que, como hemos visto a lo largo del curso, hay de distintos posibles afectaciones al medio ambiente, ¿no? Puede que sean organismos muy pequeños o muy grandes, pero llegan y se insertan en un ecosistema y eso causa repercusiones en el ambiente o en la salud pública o en la economía, etcétera. Entonces, los escarabajitos con los que estamos trabajando en ese gran proyecto a mí me han servido como la excusa perfecta para estar aquí y hacer un poco todo lo que estoy haciendo y conseguir dinero y estar con ustedes en este curso, ¿no? Entonces, no habría otro motivo tan importante si no hubiera ese trabajo, ¿no? Entonces, mi trabajo creo que se concentra en estas cuatro preguntas que son aquellas visiones que me interesaría lograr vincular o entender para poder aproximarme a ese problema que es la distribución de plagas y patógenos, ¿no? Entonces, las plagas y los patógenos son la excusa de la biodiversidad, el recurso económico del cual me mantengo y puedo mantener un laboratorio, por ejemplo, pero, como decía, la excusa perfecta para colaborar y entender eso que me gusta, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo son esos patrones de diversidad en las especies de interés, ¿no? A distintas escalas espaciales y temporales. Algo de eso les mostró Fabricio. Entonces, aquí, bueno, no dejar de enfatizar el gusto por poder colaborar, aunque todavía no lo hacemos del todo de lleno, pero estamos haciendo los primeros pasos, ¿no? Eso, pues, está muy bien, muy agradable por hacerlo. La otra pregunta es más relacionada con los nichos ecológicos, ¿no? Es cuáles son esos requerimientos ecológicos de lo que yo le llamo los sistemas epidemiológicos con los que estoy trabajando. Después hay una parte que está mucho más divertida en el sentido de la película que podemos ver, que tiene que ver con hacer modelos de la dinámica espacial-temporal de esas invasiones. Entonces, son otro tipo de aproximaciones y modelos. Y, finalmente, algo que no queda como lo último, sino quizás es lo segundo con lo que hemos empezado, aquí es tratar de incorporar otras dimensiones y, en particular, la distancia filogenética o el esquema de trabajar con hipótesis filogenéticas de la relación de los hospederos para entender el riesgo que estos tienen cuando se enfrentan a distintos patógenos. Entonces, les voy a hacer un breve resumen de cómo es que me estoy moviendo en esto y otra vez son cosas que comparto con los colegas que están acá, ¿no? Entonces, esta lámina que me tomé prestada de Fabricio, el esquema para la primera pregunta sería esta. Tengo las distribuciones de las especies en la geografía y ese es el dominio geográfico con el que estoy trabajando a la resolución que ustedes quieran. Eso va a depender de la calidad de los datos con lo que cuenten y puedo empezar a encimar áreas de distribución, ¿no? Entonces, si tengo una especie y después otra y otra y otra, al final puedo resumir todo esto en una matriz de presencia-ausencia que es un elemento muy sencillo, elemental, que nos permite después explorar todos los índices en la ecología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las relaciones de la diversidad en un dominio geográfico? Y hacer resumen es estadístico de esto, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, los hospederos que son vulnerables de los vectores que llevan el hongo que acarrean los escarabajitos que estamos estudiando, que son las lauráceas. Entonces, podemos echarle una mirada a dónde se distribuyen y dónde habría como hotspots de riesgo u otro tipo de cosas que sean intrigantes desde la biodiversidad y que son aplicables en cuanto a aspectos fitosanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos dónde se distribuyen las lauráceas, pues ahí está el mapa, ¿no? Ese es como dónde están las lauráceas, que son, sabemos, un hospedero vulnerable al ataque de estos hongos que estamos estudiando. Y luego, podemos hacer resúmenes ya mucho más informativos, muy sencillos, pero muy informativos, de la biodiversidad. Un ejemplo de ello es, en primer lugar, pues, ¿dónde se concentra la diversidad de esas especies? Entonces, ahí ya tenemos algo muy interesante. Primero, por describir un patrón, pero entonces, después vienen otras preguntas. Es, ¿qué pasa con esas especies? ¿Cómo se originaron? ¿Por qué están ahí? Es un tipo de pregunta. La otra es, si hay mayor diversidad, son tan únicas, tan endémicas, pueden estar en riesgo, podemos perder esa biodiversidad, a qué grado, ¿no? Tanto por deforestación, como por problemas fitosanitarios. Esa sería la parte del diagrama de la izquierda, que tiene que ver con diversidad, ¿no? Es la riqueza de especies, lo más sencillo. Y hay una medida que le llamamos el campo de dispersión, que todo esto parte de la matriz de presencia-ausencia, que, por ejemplo, podemos ver en celdas más, de tonos más cálidos, cuáles son las regiones del mundo que concentran a especies que, en promedio, tienen áreas de distribución mucho más amplias, ¿no? Entonces, ese campo de dispersión nos permite entender cuestiones de endemismo y distribución de las especies y que, dependiendo de cómo lo enfoque yo, puedo llegar a ciertas conclusiones. En este caso, lo puedo aplicar a cuestiones de aspectos fitosanitarios. Pero Fabricio, por ejemplo, podría darle otra visión mucho más histórica, evolutiva y, aún así, utilizar estas medidas que son muy interesantes para entender patrones de diversidad. Otra pregunta, la segunda que les puse es esta que tiene que ver más con el espacio ecológico. Entonces, en este diagrama de la izquierda, tienen el cubo que representa las condiciones del ambiente en el continente americano, en particular en Norteamérica y cómo éstas van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se mueven esos puntitos negros porque corresponden a los pixeles, pero como hay cambio desde hace 135 mil años al presente, que es lo que están viendo ahí con interpolaciones climáticas, podemos nosotros entender, bueno, después, si yo impongo un nicho de una especie y asumo que hay conservadurismo de nicho, entonces, ¿dónde se reflejaría su distribución? Entonces, bueno, en esta dualidad de Hutchinson que hemos visto y que es en la que se basan los algoritmos para explorar las distribuciones potenciales, pues hay todo un trasfondo de la relación de, al menos la estructura de nicho con variables escenopoéticas, por ejemplo, con la geografía. Y ahí hay un montón de cosas interesantes. Si yo uso esos resultados y encima las condiciones, por ejemplo, para un evento de invasión, ¿cuáles serían las capas de información que requiere un escarabajo ambrosial como Gileborus glabratus para establecerse en el territorio mexicano? Pues podría yo dividirlo en distintos niveles y también dependiendo de la escala en la que éstas sean relevantes. Por ejemplo, puedo resumir todo lo que tiene que ver con la idoneidad de los sitios para esa especie, abióticamente hablando, pero después puedo encimar cuál sería la parte de la interacción crucial para que se establezca. Entonces, eso dependerá de que haya lauráceas y de que haya otros Gileborus que dispersen el hongo que puede ser acargado por otras especies, no necesariamente por una sola especie. Y finalmente, hay otros factores de estrés en los bosques que los hacen ser mucho más vulnerables para el establecimiento de plagas. Entonces, ahí es como cómo comprendo o cómo me imagino que es el sistema epidemiológico con el que estoy trabajando y reúno esa información para tratar de estimar esa distribución potencial de la especie. Y eso es algo que hemos estado haciendo aquí en el curso, o sea, al menos dialogado. Entonces, al final de cuentas, tengo un mapa de distribución potencial en donde yo le puedo sugerir a los encargados de cuestiones fitosanitarias en México donde es que podrían o deberían tener mayor foco o cuidado para cuestiones de monitoreo con sus trampas o riesgos en general desde la parte forestal o agrícola. Entonces, para eso nos sirven estas herramientas que hemos estado usando y que son un enfoque del modelado correlativo como el que estamos explorando acá. En otras versiones del curso hemos visto la parte dinámica, el año anterior con Luis Osorio, que es como el que nos está ayudando a tener algoritmos que a partir de datos demográficos impuestos sobre modelos de idoneidad abiótica climática podemos ver cómo se esperaría que viajara una infección, o un vector o un patógeno. Entonces, ese es el caso que está ahí ilustrado, que es producto, bueno, modelos de lo que él ha estado estudiando en su tesis de doctorado. Entonces, esta es la parte dinámica que les contaba en un principio. Y esto tiene que ver con entender nosotros cuáles son las diferencias entre los modelos correlativos que mencionaba Octavio en la mañana y los mecanísticos, que tienen que ver más con la parte fisiológica de las especies o los otros modelos que están más bien basados en procesos. En este esquema, por ejemplo, la idea de usar modelos de metapoblaciones para ver cómo pueden brincar, ¿no? Brincar es un decir o dispersarse entre parches idóneos o favorables para la especie, propágenos de esa especie y establecerse o extinguirse dependiendo de las condiciones. Entonces, esto para mí, pues es definitivamente un reto que tenemos en este campo del conocimiento y que apenas estamos logrando como desentrañar o tener propuestas para entender. Entonces, un diagrama de cómo esperamos que se diera la invasión del chileboros glabratus a partir de que entra en la costa este de Estados Unidos en el 2002, puede ser esta. Entonces, lo que ven en tonos más cálidos es cómo va aumentando la abundancia de ese organismo que es un vector, es un escarabajo muy pequeñito que acarrea un hongo que es letal para las lauráceas. Entonces, ahí tienen esa película mucho más, bueno, es dinámica y en un sentido, pues no sé, me divierte más que un modelo meramente correlativo. Entonces, es muy útil para entender invasiones biológicas o casi cualquier otro fenómeno que tenga que ver con la distribución de las especies. Hacer ese tipo de modelos es un gran reto, en primer lugar porque dependen de datos demográficos. Y ustedes saben que no tenemos datos demográficos de calidad ni de la interacción de las especies para la mayoría de ellas. Entonces, ahí hay que echarse un clavado en la literatura o hacer estudios de campo de donde obtengamos esa información, tasas de natalidad y mortalidad, y ya sobre eso encimamos o le encimamos esa información a modelos de nicho correlativo a biótico, para poder tener esa película. Finalmente, lo que hemos estado haciendo con vincular la distancia filogenética a la distribución de las especies es algo que he estado explorando con Ángel Robles, que está acá. Él llegó al laboratorio después de haberse roto el brazo con la muñeca. Hubo un lapso de tiempo en el que yo no sabía si se iba a regresar o no, pero me había escrito muy entusiasta. Finalmente vino y una de las cosas que le platiqué que a mí me gustaría hacer era esto, vincular más, en particular, la distancia filogenética como un sustituto del riesgo que tienen las plantas, en particular, para enfrentarse a patógenos. Entonces, pues dijo que sí. Entonces, desde entonces hemos estado trabajando para entender o obtener primero información que tiene que ver con la distancia filogenética de hospederos y de algunos vectores, los escarabajos, y cómo esperamos que sea la probabilidad o el riesgo de infectarse. Entonces, la idea básica es que si tú como hospedero has sido afectado por un patógeno, tu pariente más cercano, muy probablemente, como está aquí en este gráfico, también se vería afectado, es vulnerable. Y si la distancia que lo separa filogenéticamente hablando es muy grande, ese riesgo es menor. Entonces, aquí hay todo tipo de implicaciones, hay algunas cosas pendientes por resumir y entender, pero bueno, son ideas que se han empezado a usar en cuestiones fitosanitarias y pueden permear hacia otros campos. Entonces, aquí está el buen ángel, nunca lo había visto yo tan peinado y arreglado, pero son cosas bonitas porque han estado pasando. Él llega con nivel de licenciatura, se echa un clavado en enfrentarse a este reto y pues empezamos a hacer lo que debemos hacer, o sea, buscar fondos, buscar concursos, ir a congresos, hacer cosas. Y eso ha sido muy estimulante para mí, estando acá, porque son ustedes los alumnos los que nos mueven a nosotros. Por más joven que pueda ser yo, en el contexto general de una planta de investigadores, pues siempre dependemos de ese contagio y de estar activos con ustedes. Un par de láminas que resumen lo que ha estado haciendo es esta. Entonces, en el lado de la izquierda, ven ustedes lo que serían como la relación de la distancia filogenética filogenética de los escarabajos, de estos de los hospederos, del hospedero fuente al hospedero objetivo, a partir de una matriz de interacción. Sabemos esos escarabajos con quienes se interactúan, qué hospederos. Y a partir de eso, lo cruzamos con la información filogenética de los hospederos y obtenemos esta relación. Y luego estimar un índice que nos indique por dónde podría ser más probable que esas interacciones se dieran en la geografía. Entonces, esta es la parte que les decía que me parece mucho más atractiva. Ir como cruzando campos y aterrizándolo en los espacios, por ejemplo, el ecológico o el geográfico, que son como del gusto para entender las distribuciones de las especies. Entonces, en el esquema de la izquierda, pueden identificar cómo se esperaría que serían las trayectorias o las probabilidades de que los hospederos se vean afectados por alguna de estas especies de escarabajos. Y en su conjunto, en dónde en el mundo esperamos que esas interacciones se den. Entonces, allá hay un montón de cosas que discutir. Esto tiene que ver los mapas, que el mapa que está a la derecha va a depender de cuánta información exista en realidad de los hospederos. O, para completar los huecos, usaremos modelos de nicho ecológico para tratar de tener esas distribuciones potenciales de los hospederos cuando las desconozcamos a partir de puntos de presencia. Entonces, esto es a lo que me refería con tratar de ir vinculando campos del conocimiento en la biodiversidad. Traté de tener, para finalizar la plática, un conjunto de balazos, de ideas que me parecen rescatan algunas de las cosas que hemos estado discutiendo en el curso. Lo primero que les propuse aquí fue que es interesante, divertido y además necesario tener una visión sintética, integradora de nuestra comprensión de la biodiversidad. Y eso se puede lograr a partir de vincular fuentes de información distinta que proviene de escalas diferentes, con calidades diferentes y eso lo hemos estado viendo aquí. A mí me parece muy importante y lo hemos enfatizado que hay que ser muy rigurosos con el uso de los conceptos. Veamos que es muy fácil, por ejemplo, en el caso de los modelos de nicho, mezclar o no entender a qué nos referimos por nicho ecológico. Entonces, hay que ser explícitos en el planteamiento y ser consistentes con ese uso del concepto. Y sólo así es que podremos lograr transmitir mejor el mensaje siendo claros en cuanto a qué nos referimos con distintos objetos o conceptos. La otra parte que hemos visto y que les he dicho es, bueno, vean en este curso la bondad de entender bien lo que se está viendo en la clase, digámoslo así, pero además cómo podrían ustedes proyectar esas ideas a otras preguntas interesantes que a nosotros no se nos han ocurrido o que tienen que ver más con su estudio de campo. Entonces, de ahí que indaguemos en esos vacíos que hay en las relaciones entre los nichos y las distribuciones, por decirlo de manera muy general. Una cosa que hemos visto que es crucial y para la cual hace falta todavía mucho trabajo es entender mejor la relación entre el espacio ecológico y el geográfico y en particular la topología de estos espacios. El espacio ecológico como han visto no es para nada normal o muy sencillo, está lleno de huecos, cambia con el tiempo y eso crea un montón de complicaciones y cuestiones fascinantes para hablar de nichos ecológicos y su expresión en la geografía. Una cosa fundamental es cuando creemos que tenemos ya un resultado claro y en realidad estamos viendo un artefacto producto de baja calidad en los datos, una metodología pobre, cuestiones así. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho aquí en el curso que usar algoritmos nada más porque se han citado mucho y son los que se venden mejor no es la mejor estrategia, sino siempre hay que ser críticos. Entonces, una manera de ver esto de los artefactos es mezclar variables que no tengan sentido o que estén pobres en calidad o quizás el uso de algoritmos que no realmente refleje en lo que queremos medir, la evaluación o selección de modelos como ustedes quieran. Finalmente, lo más importante de todo esto es que conforme cambiamos de escala el impacto de las variables o nuestra apreciación de lo que es relevante para la distribución de una especie también cambia. Entonces, siempre considerar y siempre tratar en un sentido de explorar qué pasa conforme cambiamos de escala, ya sea en el tiempo o en el espacio o en ambos. Una idea general es, que no es idea, es ganas de decirles a ustedes que siempre traten de revisar lo que ha pasado en cuanto al campo en el que estén, ¿no? Es, lo mejor es tratar de reunir la mayor cantidad de los antecedentes en las preguntas que exploremos para no llegar como aquellos que estamos inventando el hilo negro. Ese es el primer mensaje, ¿no? La otra es que, pues, con el doctor Peterson, no, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Es un propósito este de poner esta figura, agradecerle, porque no nada más se trata de hacer nichos y modelar distribuciones o como ustedes le quieran llamar, sino, como les decía ayer, ¿no? Es tener como la capacidad de plantearse retos distintos, preguntas distintas y enfrentarlo, ¿no? Entonces, estas son estas ideas que trae Town de hacer refotografía, ¿no? Un paisaje que fue fotografiado en 1893, regresamos hoy y vemos cómo ha cambiado. Entonces, desde esa perspectiva, qué es lo que ha pasado en su campo de estudio y cómo eso nos permite tener un buen, digamos que, pedestal para plantear nuevas preguntas, ¿no? Y hacer ecología del paisaje con esto, pues, no estaría nada mal. A los profes, pues, aprovecho para agradecerles aquí con una foto, ¿no? Este, me parece que ha sido un curso muy rico, les agradezco, ¿no? Cada uno con lo que ha podido contribuir y yo creo que eso ha sido parte de lo bueno, es poder tener esa diversidad de formas de pensar, de aproximaciones, de herramientas que justo nos ayudan a poder plantearnos preguntas diferentes, con retos diferentes y que no todo va a poder estar en manos de una sola persona, ¿no? Siempre dependemos de más para lograrlo. Y bueno, pues, eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta?